ahora soy hero 4513 y estamos jugando a elden ring con blue demon estuve tengo malas noticias gente aparte de que tuve fallos de vídeo estoy aquí en las cuevas subterráneas creo que es donde enterraron a uno de los hijos de la diosa del mundo de el edén del edén que obtuvo bueno la dueña de los poderes que les da el árbol este sagrado el caso el caso el caso el caso el caso es que ya me estoy volviendo experto en pasar por estas cosas antes me costaba la vida de hecho tengo tanta vida que que ya no me ya no me insta mata el pasar por aquí voy a ver si hay un camino secreto por esas escaleras estoy seguro de que no pero será bueno averiguar por si acaso un poder brutal ajá tengo el camino fuera de mi fallo de vídeo estuve tratando de hacer este parkour porque el camino que me lleva así de allá por allá derecho es hasta dos jefes que tienen un montón de daño y un montón de vida que yo no puedo vencer lo siento yo sé que esperaban que venciera a todos los enemigos del juego pero de momento estamos farmeando es demasiado el grinder grasa sagrada gente al verlo se maravilla tu 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 bueno bueno cosas cosas gente aquí les cuento el lore o mis tragedias primero les voy a contar el lore no no las tragedias primero fui a farmearme el dragón gigante gente y la buena noticia es que lo maté la mala noticia es que tenía que usar un bug de de correr ahí resetear el el punto de guardado para que el dragón no desapareciera lo malo es que tardé tanto matando el dragón porque tiene tanta vida y yo y yo no tengo la él tengo tal daño suficiente que que olvidé olvidé que tenía que correr cuando me fijé en mi inventario no tenía listo el caballo para correr y el juego se auto guardo le traté de hacer el juego sin guardar y se auto guardo el juego de hecho por aquí tengo qué es esto lengua del atormentador atrae a invasores oh también un y y y y 2 y y y Bueno, me habían dado un corazón de dragón Pero parece que desapareció al resetear el juego Ah no, aquí está Corazón de dragón Obtén poder dragónico Del altar de la comunión Dragón Dragontina Uva Sabriri Es un ojo Qué horror Qué se hace con esto Kit de creación Llave de espada Petria Runa de Godrid Gran Godrid Carente de bendición Bueno, estas cosas son las runas que Se obtiene Que obtienen el poder del árbol Ocupo de bloquear esto Aumento el ataque y defensa Propios de Y de aliados Pero necesito 25 de fe Demasiado fe Bueno, y eso fue mi historia Perdimos El objetivo, lamentablemente Bajo el conjuro de este nigromante Les colos se elevaron La gente al verlo se maravilla Del poder que de él emanarán ¿Por dónde será el camino? ¿Por allá o por acá? Bueno, podemos ir para los dos Así que no pasó nada Mal es que odio hacer este parkour Más que nada Porque odio caminar Por las zonas estas raras ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¿Por insta-kill? Nunca me habían pegado Insta-kill en el juego Genial Nota mental Salí corriendo de las salamandras Bueno gente Vive y aprende Así es la vida Los errores Solo te hacen más fuerte Los errores solo te hacen más fuerte Voy a tener que eliminar Todas esas cosas No he hecho No he hecho directos En el canal de YouTube Porque He tenido problemas Con Con lo que tenemos por aquí ¡Pero hacer las salas! ¡Gracias! Las escalas se elevaron Y la gente al verlo se maravilla ¿Va a dar la pena caminar por donde están esas lagartijas, gente? ¿Nos arrepentiremos? La verdad es que ya me estoy arrepintiendo Vamos a tomar otro camino Porque es muy peligroso ir por ahí ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Tenía que volver a repetir el camino? Podría usar un arco, la verdad A ver Ahora vamos a usar estas flechas Y estas también Estas bombas nunca las usamos ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. Por alguna razón no agarra estas flechas. Que ahora por allá hay gente, me mata la curiosidad. Ah, debí de comprarme las flechas. Será para otra ocasión. Tremendo parkour extremo, gente. Tremendo parkour. Tremendo parkour. Tremendo parkour. Vamos a dar un punto de guardado. Tremendo parkour. Corro por tu vida. Corro por tu vida. Pero que no venimos de este lugar. No. ¿Es otro lugar este? No. 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 Bueno, parece que no lo podré averiguar. Hay caminos. Caminos tediosos. Y no podemos bajar Como es más probable Que nos mate La máquina esta asesina Al que nos mate Las lagartijas Vamos a tomar el camino Las lagartijas Vamos a tomar el camino iluminado Que es el que se vea más Potencialmente útil Y es una lástima Que no te pongan puntos de guardado Allá abajo Porque Cuesta la vida Moverse por esos lugares Tenían que estar Perfectamente Sincronizados Los caballitos Tontería Pobre Calavera Toma eso Super sincronizadas Esas cosas Y yo que pensaba Que ya lo tenía dominado No El personaje golpea la pared Corre, Jero, corre Corre Ah, easy Silencio el arma Una vez que estamos rompiendo el juego Oye, vamos con las Vamos contra los Iguano Powers Ahí te va el Iguano No hay nada aquí No hay nada acá Ah, no había nada Qué peligroso Este es el único camino, gente El único camino Es el que seguimos Ya ha salido No hay nada aquí Qué es esto Voy a moverme para acá porque no sé qué va a hacer eso Ah, qué bien Ah, no hay nada ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah, qué susto! Ah, si me voy a un lugar para seguro por acá. Nice. Mejor estar a full vida cuando estén estas cosas aquí. Estoy todo el rato nervioso. No me dan un punto de guardado. No me dan un punto de guardado. No me dan un punto de guardado. ¿Qué es eso? yo creo que es por aquí el camino esa luz abrirá la puerta del centro la verdad es que lo dudo bastante y si voy a morir no va a ser por investigar eso no sé si ese camino es el camino correcto, no tengo ni idea pero necesito descartar opciones aunque me quedaba este camino que estaba por abajo hasta un boss pues si, es el único camino que nos queda aquí solo hay un talismán bueno, ya no me voy a quejar de hecho vamos a ver talismán de plumas de crisol aumenta la esquivada rodando y sube el daño sufrido o sea, esquivas más fácil pero si te pegan te van a quitar más vida aumenta la robustez la inmunidad y la concentración esto te te hace más resistente a los venenos bueno, hasta el momento yo creo que este medio me sirve más aumento un poco más mis estadísticas de vida si, este va a ser el camino gente esta lucecita estoy casi seguro de que me desbloqueó el camino de arriba de todos modos ya no me quedaban más caminos saldeir ¿por qué no me ataca el esqueleto? creo que se buggeó el juego me dieron un montón de cenizas bueno ¿qué pasó? ¿desactivé los mecanismos estos? ¿o es mi imaginación? parece que hice más fácil el camino hacia este boss que ya no están los mecanismos pero aún así pues son enemigos que no puedo derrotar así que nuestra aventura no sirvió de nada aunque eso sí desbloqueamos un montón de cosas vamos a ver aumenta 8 pero mi peso aumenta 10 kilos por la armadura de sentinela agreste hombre a menos que consigamos algo que nos permita resistir ese peso ese peso 6 kilos por 4 más de daño tengo que ver coste-beneficio 4 kilos por 3 de armadura de 3 a 8 kilos es un montón de peso si después puedo mejorar mi armadura pues tal vez me valga la pena pero de momento me da miedo caminar por aquí pero lo que se escuchan no son no son monstruos sino los parece que esos círculos mágicos invocan esas máquinas de guerra debe ser que son como teletransportes para las maquinarias para que se desactiven con luz es algo extraño no no se abrió la puerta qué pena hay que matar al jefe sí o sí bueno guardamos aventura aventura en las catacumbas entonces cuál es el plan si me pongo la armadura súper pesada nos enfrentamos al al caballero este sentinela agreste ah iba a contar que oh mira somos un tenemos la armadura de un guardia de de la orden dorada que se llama así porque la energía del árbol este sagrado que convirtió en dios al bueno que le dio el poder a la diosa de este mundo es amarilla por eso la gracia dorada del poder dorado todo viene de que la energía del árbol es amarilla caminamos lento pero la armadura está tenemos acrobacia a pesar de no tener velocidad vamos a ver si el caballo se puede mover el caballo se puede mover gente vamos a tratar de darle pelea al guardia este tenemos una armadura muy poderosa a ver si ya podemos entrar al palacio a la ciudad de las tierras medias vuela caballo a darle pelea escupe fuego porque el mío no hace eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver No, mi caballo La exinge De la diosa De Elden Ring Ah, estaba diciendo que en la cueva Estaba ahí abajo de ser esos guardias Ahí podría estar la tumba De uno de los hijos De la diosa de Elden Ring Que fue apuñalado La diosa de Elden Ring Tuvo tres hijos, dos nacieron La lore está bien Complicado de explicar La diosa de Elden Ring Para volverse inmortal Para nunca morir Se deshizo de la runa de la muerte Del árbol Los poderes del árbol Uno de sus poderes Se llamaba runa de la muerte Al deshacerse de eso Como que condenó A los seres vivos A morir en vida Porque la carne se podría Y sus almas No podían descansar en paz Estaba curioso Ataque con la garra El ataque del caballo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja! Bueno, vamos a ver. Parece que ser una piedra andante no me sirve porque el caballo es muy rápido, spamea demasiado sus ataques. Estas estatuas son la figura de la diosa del mundo de Elden Ring. Creo que las almas al no descansar en paz permitió que viniera un dios demonio de otra dimensión. Llamada la madre informe o la madre sin forma. Esa madre. ¿Qué es lo que les... son como dioses oscuros demoníacos que les causan la muerte a los personajes? No, no las muertes sino las mutaciones. Oh, no las muertes. creo que si hay diferencia entre una armadura y la otra como enfrentamos a esta cosa tenemos que matarlos si o si queremos ganar levanto la estrategia de golpearlo con el caballo ahí va bastante bien pero tal vez necesite una segunda estrategia el escudo medusa necesito ataques a distancia quítanselo vos por eso es que no los invoco luego me estorba vamos a tardar pero no ser siempre detrás creo que mató mi caballo creo que mató mi caballo ¿por qué su caballo tira fuego? ¿alguien me explica? genial genial mi moda se descompone espérate tiempo afuera que mi maw no sirve ahí está ahí está atáquenme si es tan rudo aquí está aquí está aquí está aquí está ¡Gracias! ¡Gracias! Es difícil atacar desde arriba del caballo. ¡Gracias! ¡Gracias! Los lobos son útiles pero siento que me estorban mucho. Será mejor usar la medusa. El problema con la medusa es que no está mejorada. ¡Gracias! ¿Qué tal los sentineles de carne de cañón? ¡Gracias! 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 Odio las peleas en caballo. Los caballeros no tienen aperturas. ¡Gracias! 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 Es demasiado fuerte el caballero, gente. No podemos. Ocupo subir más del nivel. Nivel en daño y nivel en vida. Nivel en daño y nivel en vida. Es una pena. Hay otras bosses que podemos enfrentar. Uno de ellos está justo aquí. O sea, matar a un boss que tiene forma de una mano. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, nos podemos matar así. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, como me mata esa cosa. Ah, va a ser difícil explorar el lugar. Ah, va a ser difícil. 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 Ah. ¡Suscríbete! 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 Tup Me atacan por los dos lados Ahhh Tienen unas embestidas muy molestas ¡Gracias! 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 Matar esas cosas es muy difícil ¡Gracias! 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 Esta parece que es la casa de la de la mujer fantasma Que nos dio la campana Para invocar monstruos No sé que tiene que ver las manos Con eso Yo diría que las manos podría ser el dios de la luna De otra dimensión Que bueno Aquí todos los dioses son monstruosos Está el árbol El monstruo este Sin forma de la sangre Y hay otro monstruo demonio serpiente Que es como un basilisco Serían esos los tres demonios De otras dimensiones De hecho hay un boss de la luna Que es como un Como una libélula gigante Esqueleto Que no tiene nada que ver con manos Pero Pero hay una orden que se llama orden de las manos Que tiene una mano gigante Neto 17 mil Para subir de nivel Es una pena haber matado al dragón Hubiéramos ruchado el nivel Tendremos que hacerlo a la antigüita Con mucho esfuerzo Y con un poco de grindeo Es lo que hay gente Si no hay manos Hay una mano gigante Inspirando la sella Caballeros de la luna Más caballeros Con ataques lunares Está viendo que si había algo más por aquí Pero parece que sobra todo Voy a tenerla muriendo aquí ¡Suscríbete al canal! No recuerdo haber caminado por ese lugar No viene de aquí Gente genial Mirá me faltaron un boss de las manos Pero resultó que eran No eran bosses como tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Estos lobos tienen un buen farmeo Quiero ver en que parte del mapa estoy Ah, sigo explorando el castillo Me falta todavía Todo este recorrido Espero que ya no haya más manos Porque son muy desagradables 400 de runas La verdad que me dan Las mismas runas que me dan Los lobos que mataba En un mapa más adelante Y estos son más duros Pero al menos estamos explorando Estoy un poco triste gente Porque hasta que no logre matar al caballero Vamos a quedarnos atrapados En este lado de Del Elden Ring Como ven un caballero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigo o enemigo Los poderes lunares son los mejores Gente, ese caballero se ve tan poderoso que Me está dando miedo No es un caballero, es solo un gigante No es un caballero Correjero, no mires atrás Con la magia de este nigromante Las colas se elevarán La gente a verlo se maravilla Aquí tenemos el boss Y una estatua en honor A la luna Una maga que estudiaba las estrellas Desarrolló el poder de la luna En base a No sé, algún dios de la luna Decía Temel a la luna oscura Como que hay algo mal con la luna Cuando no tiene luz Pero Y ahí el más No sé nada Ok Guardia real Voy a enfrentarme a la guardia real Ah rayos, hasta que llegamos Es más matable Es más matable que el otro caballero Igual la matamos Parece que los caballeros Del centro LED Están demasiado rotos Porque están directamente En el árbol Sobre el árbol Que les da el poder De aumentar su poder Del poder de las runas Así que debe ser que Sus runas están al máximo Recuperar Tre스트 Têm Lle Austin Tengo Lle Tengo 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 rayos no pudimos matar al poni, el poni salvaje bueno tenemos una esfinge de la diosa del edén que nos permite aparecer por aquí ah A ver, primeramente, que no me robas ¿Cómo carrean los perros? Le lanzó un golpe crítico a uno de mis lobos Ya es personal, guardia No, lobo, lo tienes que matar yo Arruinas el momento Arco grande de Loreta Ceniza de guerra de tajo de Loreta Tal vez debería matar más enemigos de estos Porque ellos dan las buenas armas Mete, aguante, fuerza, destreza, inteligencia, fe Arcano Si aumentara la fe, podríamos utilizar ataques mágicos Pero los ataques mágicos buenos requieren un montón de fe Así que vamos a seguir con nuestra estrategia de fulvidas ¿Me han conseguido un arco? Ceniza guerrero de tajo de Loreta Puede usarse en armas de asta Y hojas dobles Confiere afinidad y habilidades a un arma Afinidades Mira, esta de alguna me interesa Pero requiere 25 de fe Y con 25 de fe Lo que me puede dar aumento de ataque y defensa Ya me lo subo en estadísticas Mucho mejores Por acá está un dragón Bastante poderoso Me acabo de acordar que ya tengo un teletransporte hacia otro boss Y un teletransporte hacia un lugar que nunca he ido La torre de arena Pensaba que podía ser un teletransporte a otra torre Que también tiene una puerta azul Pero no tendría mucho sentido Porque ya tenemos los teletransportes amarillos Realmente no son necesarios ¿Qué voy a decir? Parece Me asusté porque había un dragón Pero eran solo las hojas de un árbol Pero si es un dragón Yo tengo que hacer un dragón Pero ya tengo que hacer un dragón ¿Qué tal? No 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 ¡Gracias! Torre de Rani ¿Ah? Está llena de cristal la Torre de Rani. Se nota que no ha limpiado en años. está muchos libros se nota que Rani lea mucho todos los hijos de la diosa del edén de este mundo nacieron con maldiciones de putrefacción roja excepto uno pero bueno ahí se lo mataron con unas dagas de muerte de hecho las dagas de muerte no más lo sé yo mató su alma pero no mató su cuerpo y quedó como un cadáver siendo torturado en unas ramas de un árbol no sé por qué lo pusieron ahí pero bueno bastante torturado eh mira encontramos a la tipa esta nuestros caminos se vuelven a cruzar creo que te dije que me llamaba Rena la última vez me complace verte en la torre pero sin luz ¿qué asunto te trae aquí? no recuerdo haber escrito invitación alguna no hay ningún motivo en particular sin ningún motivo en particular dices intrigante puede entonces que destino nos haya hecho de nuestros caminos te pondrás a mi servicio soy la bruja Rani robé la muerte hace tiempo y ahora busco el camino de la oscuridad puede que algún día haga todo añicos y libera el mundo de todo lo que la perdas y bien he despertado tu interés servir la bruja Rani gente la bruja Rani busca bueno robó una runa de la muerte es hija de los dioses y y está en contra de los que crearon la putrefacción roja pues podríamos servirle y si se vuelve loca pues la matamos ya vamos a sacar una campanita una buena elección eres poco común no muchos habrían aceptado la oferta bueno considerando que hay putrefacción roja y que las almas no descansan en paz sería bueno tener un método de salvación entre comillas entre muchas comillas te pido que nos demos piso tengo a mi servicio a un guerrero mitad lobo llamado Blight quiero que busques juntos el tesoro oculto de Nocron en la ciudad eterna he llamado a Blight para que se reúna contigo abajo el T también encontraréis a Jim el conserje de guerra preceptor de artes mágicas no prestas atención a las rarezas y no dudes en sacar provecho de ello todo lo que puedas seguro que ellos harán lo mismo habla con los tres y te que te esperen abajo no es necesario que complazcas en exceso por ello después de todo pasó mucho tiempo desde la última vez que alguien se puso a mi servicio bueno las instrucciones son ir para abajo un dragón gigante ya es muy tarde gente bueno mi plan era farmear y seguir avanzando en el mapa pero llegamos aquí y la tipa ya nos puso lore ya nos puso chambear así que vamos a ver de que se trata nos dio lore y nos dio chambear este gigante yo lo conozco pero que yo recuerdo estaba vivo la señora Rennie me lo ha explicado todo de nuevo soy el herrero de la familia carena y consejero de guerra de la señora Rennie han dicho que estás buscando a Nocrom de quien sabe qué te seguiré en lo que pueda y rezaré por tu éxito disculpa por mis confusas palabras de advertencia nunca imaginé que conseguir audiencia por no hablar de las yo permití aparte de haberlo visto pero no fue así perdóname compañero vamos a entregarlos en cuerpo y arma juntos por la señora Rennie vamos a entregarlos en cuerpo los hijos los hijos de la diosa esta de la luna que tuvo contra con un dios clon de la diosa de de el edén fueron tres la tipa esta que es una marioneta azul porque perdió su al matar a un semidios que le mató su alma también se murió su cuerpo y y que solo quedó su alma de de la tipa esta y está y su cuerpo azul es el de una muñeca en base a la maestra que le enseñó las artes de la magia lunar según el lore gente pues no me da ningún objetivo a ver aquí está el caballero caballero este es estupendo bien vayamos al gran ahora mismo soy en un necro quien sabe que la ciudad eterna de nocron se oculta en las profundidades en el bosque negrinoso para buscar el camino no con desde ahí no me hagas esperar ok dice que en el bosque negrinoso se encuentra el camino a no con bueno gente creo que lo vamos a dejar aquí la tipa esta tiene dos hermanos un hermano pereció en la guerra y se volvió loco que es el caballero que se encuentra en en esta parte del mapa de aquí un 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 caballero que monta un caballero gigante que monta un pequeño caballo gracias a que manipula la gravedad con el poder de las estrellas creo que para proseguir con el plan de la tipa esta hay que matar a este caballero que está medio bueno que ya es como un zombie no más que se peleó con una de las hijas de la diosa del edén que destruyó que causó toda la infección de la putrefacción roja todos los hijos de la hija del edén tienen esa maldición de la putrefacción roja y el clon que hizo de ella misma que se casó con la diosa de la luna que fue otra maga que tuvo poder de otra parte de la luna tuvo tres hijos la tipa esta lunar el tipo este que era un peleador semidios que manejaba las estrellas y el tipo y un tipo que se volvió loco y se dejó consumir por un dios serpiente de otra dimensión que lo convirtió en un monstruo serpiente gigante ¿cuál es el bosque neblinoso? se encuentra aquí bueno luego buscaré donde es la misión del lobo este del lobo de Dreamworks porque que se parece a la película del gato que era la muerte porque mira literalmente es un furro con cabeza de perro y en la película Dreamworks el lobo ese era la representación de la muerte y aquí le servimos a una este es un sirviente de una de una semidiosa que tiene una runa la runa que permite morir así que prácticamente si le diera la runa a este lobo se convertiría en la muerte alternante estaría curioso voy a guardar la partida en esta cosa y aquí vamos a terminar el video gente no esperaba encontrar lore la verdad vamos a avanzar en la historia del juego vamos a ir a unas catacumbas donde se encuentra el hermano este que se convirtió en una serpiente gigante mutante y bueno pues los caballeros del zodíaco están bastante poderosos para vencerlos y el otro hermano que se volvió loco y pelea por acá es extremadamente fuerte también así que está complicado no sé quién más podemos enfrentar la verdad es que ya me estaba quedando sin opciones era farmear como locos hasta conseguir esto pero tenemos aquí una misión y tal vez esto sea suficiente una pena haber matado a ese dragón no hubiéramos obtenido runas de forma rápida no bueno vive y aprende nos vemos la próxima semana